El sistema bibliotecario de Condado Orange ofrecemos un enorme servicio, pero quiero mencionar tres en particular, además de lo obvio que ustedes esperan ver libros, tenemos libros, pero tenemos ciertas clases bien importantes, una de ellas es inglés conversacional, para la persona que necesita mejorar esa destreza del idioma. También ofrecemos clases de computadora en español, tenemos de la básica, el teclado, el mouse, pero también tenemos otros programas como Excel, PowerPoint, Photoshop, no se lo pierdan. Y quiero mencionar también que tenemos un programa estupendo que se llama clase de ciudadanía para las personas que necesitan coger el examen para la ciudadanía norteamericana, es un programa estupendo, cuatro clases, ¿qué hacemos? Bueno, vamos por la pregunta, las practicamos y hasta hacemos una especie de entrevista, tal como al Departamento de Migración. Nuestros servicios bibliotecarios son gratuitos para el residente del Condado de Orange. La persona tiene que venir a cualquier sucursal, la más conveniente que le quede, con su identificación, la licencia o un ID, reflejando la dirección correcta. Ahora, en un mundo ideal, eso es perfecto, pero nosotros nos mudamos, por lo tanto, hay personas que no tienen la dirección correcta, pero tienen el recibo del agua, la luz, el teléfono. Si eso no funciona, lo que necesitamos hacer es ver una identificación, un pasaporte, y lo que hacemos es hacerle su tarjeta y se la enviamos por correo para que no pierda esta gran oportunidad. Ahora, quisiera aclarar que toda la información de la persona que viene para la tarjeta es considerada información privada. Esta información no se comparte con nadie más. Es uso oficial para nosotros nada más. Nuestros servicios bibliotecarios están disponibles para el público siete días a la semana. Estamos en línea, pero también tenemos celtas sucursales que abren los domingos. Por favor, visítenos. Eso es perfecto.